Vamos a iniciar una pequeña presentación del módulo de stock y aprovisionamiento y para ello quiero iniciar una breve introducción de lo que es la cadena de suministro porque es importante integrar este conocimiento sobre stocks y aprovisionamientos dentro de lo que es la cadena de suministro total. Habitualmente, las personas que llevamos mucho tiempo trabajando en el mundo de la logística y el transporte siempre hemos tratado de ver la logística como un concepto ligado a una compañía, las actividades de transporte, de almacenaje. En los últimos años todos hemos aprendido que la cadena de suministro es más bien un concepto integrador. Se trata de que una compañía forma parte de una cadena de suministro y se trata de que la cadena de suministro de ese producto o de ese servicio sea lo más eficiente posible, sea la que mejor dé el servicio de ese producto o servicio, sea la cadena de suministro que mayor valor y mejor valor dé al cliente. En última instancia se trata de que sea una cadena de suministro competitiva. Se trata, por tanto, de un concepto que es mucho más transversal, mucho más integrador que lo que venía siendo antiguamente. Claro, esto plantea muchas circunstancias que son nuevas en el mundo de la cadena de suministro, de la logística y el transporte. Todos sabemos lo difícil que puede llegar a ser en una misma compañía ponerse de acuerdo entre personas o departamentos de diferentes áreas de la compañía para conseguir una visión común sobre cómo se debe entregar un producto, cuáles deben ser los costes asociados, cuáles deben ser los niveles de servicio, etc. Este concepto de cadena de suministro nos pone un reto mucho mayor y es que colaboramos entre varias compañías. Pensemos, por ejemplo, en una compañía distribuidora de comida preparada y pensamos que en un mismo plato que sirva esa compañía puede haber ingredientes de cinco continentes diferentes y que además han sido cosechados en diferentes años. La cantidad de proveedores, suministradores, distribuidores que hay que poner en conjunto para lograr el valor que se ofrece al cliente si lo consideramos, es muy alto. Entonces aparece lo que siempre ha existido en el mundo de la compañía y en las compañías y en el mundo de la logística y es que el factor humano, una vez más, vuelve a ser la clave, la capacidad de crear una visión común, una visión global entre varias compañías, salvando los problemas de diferentes sistemas, diferentes formas de medir el rendimiento, etc. es la clave, es decir, que conseguir líderes y personas que sean capaces de colaborar entre varias compañías y entre departamentos de diferentes compañías para conseguir una cadena de suministre que aporte el máximo valor al cliente. Al lado de este factor, otras consideraciones técnicas son sin duda importantes, pero lo fundamental, insisto, y cualquier gestor experto de una cadena de suministro lo sabe, es acordar lo básico, acordar cuáles son los niveles de servicio entre varias compañías, cuáles son los costes, cuáles son los sistemas de información que vamos a utilizar. Cualquier cadena de suministro debe partir de la base de que tiene que satisfacer las necesidades de los clientes y eso es muy evidente, y además eso impone un ritmo alto de cambio, puesto que las necesidades de los clientes son bastante cambiantes y las cadenas de suministro tienen que saber adaptarse a esas necesidades, pero también es muy importante entender que cada actividad que nosotros hacemos dentro de la cadena de suministro tiene un coste y que ese coste debe tener un valor para el cliente. Si el cliente no está dispuesto a pagar por esa actividad extra, es algo que nos deberíamos plantear. Por lo tanto, un enfoque en el cliente sin tener en cuenta las actividades que generan valor y las que no, no sería del todo acertado. Es por eso que los factores críticos de éxito básicos, una vez más, son el equilibrio entre el servicio al cliente y el coste que genera cada actividad y saber aportar esa visión global de que no todo es reducción de costes, no todo es mejorar el servicio, sino darle al cliente aquello que realmente aporta y aquello por lo que está dispuesto a pagar. Una vez más, insisto en ello, dado que la cadena de suministro es una integración de varias compañías que suministran un producto o servicio, es muy importante la habilidad de generar relaciones, alianzas entre varias compañías y también es fundamental tener indicadores de rendimiento muy claros y sistemas de información claros entre todas las compañías. Pensemos que en una misma compañía a veces es muy difícil ponerse de acuerdo entre qué indicadores o qué sistemas utilizamos. Esto es mucho más importante cuando unimos varias compañías dentro de la misma cadena de suministro. Y varios errores típicos que es necesario abordar desde el principio. El típico error, sobre todo en estos últimos años, es un enfoque excesivo en la reducción de costes. Esto, sin duda alguna, nos puede llevar a reducir los niveles de servicio y al final acaba siendo perjudicial también para la gestión de costes. Y otro error muy típico es la fragmentación. Es decir, que cada gestor de un aspecto de la cadena de suministro se aísle del resto de la cadena. Pensemos, por ejemplo, en un gestor del transporte de la cadena de suministro. Si se enfoca exclusivamente en los costes de transporte, en mantener unos costes de transporte muy bajos, lo que va a ocurrir es que va a generar volúmenes de transporte más bien altos y esto puede ser perjudicial, por ejemplo, para el inventario global de la compañía que aumentaría. Por lo tanto, es muy importante que los gestores de los diferentes aspectos de la cadena de suministro estén integrados entre sí. También es muy importante conocer qué tipo de cadena de suministro se adapta a las diferentes compañías en las que estamos o al diferente tiempo en el que pasa o en el que está la compañía. Es evidente que según sea la estrategia de la compañía tendremos que seleccionar el tipo de cadena de suministro que tenemos. Por ejemplo, en los últimos años una estrategia de crecimiento ha sido o sigue siendo el continuo lanzamiento de productos. Para eso es muy importante que las cadenas de suministro estén preparadas para mantener inventarios bajos, para llegar muy rápido al cliente y eso no todas las cadenas de suministro tienen esa habilidad. Si estamos en ese tipo de estrategia es muy importante saber mantener inventarios bajos, saber mover rápidamente los productos entre los diferentes almacenes hasta el consumidor final. También es muy importante conocer cuál es el tipo de inversiones o el tipo de proyectos que una compañía se puede permitir. Por ejemplo, si estamos en una compañía que está haciendo adquisiciones de nuevas compañías o de nuevos productos continuamente puede ser un momento importante para invertir en nuestra cadena de suministro y, por ejemplo, hacer almacenes mucho más automatizados o centralizados que puedan hacer nuestra cadena de suministro más fiable y más eficiente. Es importante también saber elegir entre un modelo más bien rígido o flexible, flexible o subcontratado en el cual tengas acceso a diferentes subcontratados en diferentes áreas de la cadena de suministro. Paradójicamente, un modelo más bien rígido en el que la compañía tiene el control sobre todos los elementos de la cadena de suministro porque sean propios, puede dar más flexibilidad a la hora de dar servicio a los clientes. Si tenemos un grado de subcontratación muy alto es necesario también plantearse cuál es el grado de integración que requerimos y cómo lo vamos a hacer entre los diferentes gestores de la cadena de suministro y, por supuesto, es muy importante elegir el modelo de almacenaje y transporte que vamos a querer llevar. Como os decía antes, en un momento en el que las compañías lanzan continuamente nuevos productos o modificaciones sobre productos anteriores la capacidad para transportar a alta velocidad y para mantener inventarios bajos es muy importante. Por último, es necesario siempre tener un objetivo claro cuál es la inversión en inventario que vamos a hacer. Es decir, el nivel de inventario como porcentaje de las ventas la inversión en inventario como porcentaje de las ventas es un ratio crítico que habla de alguna forma de nuestra capacidad para rotar el inventario y para tener una cadena de suministro eficiente. Una cadena de suministro tiene varios elementos de servicio y elementos de coste. Los elementos de servicio fundamentales es el lead time, es el tiempo que tardamos en entregar un producto en el mercado. Desde que se hace el pedido hasta que se entrega. Hay muchas compañías que compiten por lead time. Pensemos, por ejemplo, en una compañía que entrega repuestos de sistemas críticos de información o de telecomunicaciones. Hay compañías que necesitan entregar sus repuestos en cuatro horas en cualquier parte del mundo. Entonces, para eso hay que tener, digamos, una cadena de suministro especializada y que sea capaz de competir por lead time. Otras compañías compiten con tiempos de ciclo muy bajos. El tiempo de ciclo es el tiempo que tardamos entre que diseñamos un producto hasta que se pone en el mercado. Como os decía anteriormente, en el sector textil o de comida rápida, en todos los sectores ligados, de alguna forma, a la moda y al consumo rápido, la capacidad para sacar nuevos productos y ponerlos desde que se diseña hasta que se pone en el mercado es una capacidad crítica. También tenemos como elemento de servicio la disponibilidad de stock. La disponibilidad de stock es que una compañía siempre sabe tener las cantidades justas en el momento justo. Pensemos en el ejemplo de Ikea. Una de sus formas de competir es que mientras que tú vas a una cadena de muebles tradicional y puede ser que el mueble que compres no está disponible en ese momento y tarda un mes o tarda dos semanas o cinco, una de las formas de competir de Ikea es que generalmente el producto que has elegido está en stock y te lo puedes llevar a casa. Otra forma de competir es la fiabilidad de las entregas. Pensemos, por ejemplo, en la logística hospitalaria. Donde hay una serie de intervenciones programadas en un día concreto, la fiabilidad de las entregas, es decir, el hecho de que estén los materiales necesarios para hacer una operación quirúrgica es una capacidad básica. También tenemos otra forma de competir que es la frecuencia de las entregas. Cada vez más las compañías tienden a aumentar su espacio dedicado a venta. Por ejemplo, en el retail tradicional se van haciendo más pequeños los almacenes, dedicamos más tiempo a superficie de venta y, por lo tanto, las entregas tienen que ser mucho más frecuentes y de menos cantidad porque no hay espacio donde almacenarlas. Esto ocurre, por ejemplo, en las farmacias, en el sector farmacéutico. Es muy habitual tener dos o tres entregas diarias ya que preferimos tener espacio para vender múltiples productos antes que para dedicarlos al almacén. Por lo tanto, es muy importante que las cadenas de suministro estén preparadas para competir con esa necesidad de los clientes. Y también tenemos como elemento de servicio clave la flexibilidad de entregas. Es decir, no solamente entregar un producto sino, además, ser capaz de dar un valor añadido en el momento de la entrega. Por ejemplo, podemos estar entregando un ordenador portátil y, al mismo tiempo, llevarnos un ordenador viejo o un ordenador averiado. O podemos, en el sector, por ejemplo, de los almacenes farmacéuticos, podemos estar entregando un producto farmacéutico y, en el momento en que hacemos la entrega, también rotamos el producto para que los productos que están arriba, a mano del personal de la farmacia, sean los de caucidad más inmediata. Es decir, se trata de dar servicios que nos hagan más competitivos como producto. Hay una serie también de elementos de coste que luego veremos más en detalle, sobre todo el coste de inventario y el coste de compras. Bien, en cuanto al coste de inventario, existe un dilema tradicional sobre si el inventario realmente es un coste o aporta valor para la compañía. Evidentemente, el inventario es una acumulación de artículos o una acumulación de referencias o de recursos que se usan para diferentes cuestiones. Puede ser inventario de materia prima, inventario de producto acabado o inventario de máquinas. La verdad es que el hecho de que el inventario sea un coste es innegable. Es decir, cualquier acumulación de productos tiene un coste. Ya veremos costes de qué tipo, pero eso es innegable. También es cierto que en otras ocasiones o productos de modas anteriores se ha tendido a pensar que el inventario es desperdicio y no siempre es así. O sea, no todo el inventario es desperdicio o no todo el inventario es un despilfarro de la compañía. Hay inventarios que cuando se gestionan adecuadamente tienen un valor para la compañía. Por ejemplo, el inventario es necesario para mantener una planta productiva siempre trabajando. Es decir, hay plantas que por sus características pueden tener unos altos costes de arranque o de cierre y es necesario mantener un cierto nivel de producción. Por lo tanto, el inventario de materia prima o de producto terminado puede añadir ese valor. También puede el inventario favorecer mayores escalas de compra, de transporte y de producción. Pongamos el caso de materias primas de bajo valor en el cual compramos grandes cantidades para obtener descuentos, transportamos grandes cantidades para también ser más productivos y eso al final genera un inventario mayor. Pero ese inventario está produciendo un valor puesto que reduce otros costes de la cadena de suministro. También el inventario produce flujos de producción mucho más uniformes. Si estamos continuamente adaptándonos a la demanda externa puede ocurrir que los picos de producción sean muy variables y a veces es mucho más razonable mantener flujos de producción uniformes y cierto stock que aporta un valor a la compañía. Desde luego, tener inventario cerca a los clientes puede aportar un mayor nivel de servicio y puede aportar también seguridad ante contingencias. Imaginemos que un proveedor lo tenemos en otro continente, puede tener retrasos a la hora de servir productos. Es importante también estar protegido o con cierto nivel de seguridad ante esas contingencias. Hay otros ejemplos también en los que el inventario aporta valor. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos la sensación o la estimación de que el coste de ciertas materias primas va a aumentar en un futuro. Bueno, pues a lo mejor puede aportar valor tener un inventario de materias primas compradas hoy a un precio inferior al que esperamos que vaya a tener. En definitiva, el inventario siempre es un coste, siempre es un coste, pero puede ser que aporte valor y en cualquier caso, en cualquier caso siempre hay que plantearse qué es lo mejor, ahorrarse el inventario o afrontar el riesgo de no tenerlo. En cuanto al coste del inventario por sí mismo, es de diferentes tipos. Se puede desglosar en diferentes partidas. La primera es el coste financiero de ese material. Al final, el inventario tiene un valor y ese valor se financia. Después tenemos el coste de almacenaje que es también de diferente tipología. Aquí se incluyen, pues lógicamente los almacenes, el coste de los almacenes que son necesarios para mantener ese producto. En esos almacenes hay un personal, hay una tecnología, hay un equipamiento, es necesario pagar unos seguros. El material durante el almacenaje sufrirá unos daños, unas mermas por la propia actividad y también se genera cierta obsolescencia. Con el paso del tiempo hay cierto material que ya no sirve para la venta. Toda esta serie de partidas forman parte del coste de almacenaje. Generalmente, el coste de almacenaje se calcula como un porcentaje del valor del producto y lo lógico es que cuanto mayor sea el precio del producto o cuanto mayor sea el valor añadido del producto, mayor ese porcentaje. Lo vamos a ver posteriormente en un ejemplo. Dentro del coste de inventario también tenemos los costes de hacer pedidos. Estos son los costes de los departamentos de compras, son costes administrativos, pero también son costes cuando hacemos un pedido, por ejemplo, son costes de transporte o son costes que te carga el proveedor porque tiene que hacer un cambio en su fábrica para hacer ese pedido que hemos realizado a la compañía. Por último, la última partida de coste de inventario es el coste de rotura de stocks. Cuando no tenemos el inventario necesario puede ocurrir que no damos servicio y por lo tanto perdemos venta y esto puede ser un coste importante asociado a la gestión del inventario. Vamos a ver un pequeño ejemplo muy rápido de cómo funciona una curva de inventario. Sabemos que al principio hacemos siempre un pedido. En este caso estamos haciendo un pedido de 15.000 kilos que puede ser de diferentes productos. Ese pedido inicial se va consumiendo a un ritmo dado en este caso pongamos que son 300 kilos al día y lógicamente por una ecuación matemática muy sencilla esa carga se agota a los 50 días. Veréis que el inventario medio si hemos pedido por ejemplo 15.000 kilos el inventario medio es justo la mitad de la carga máxima se ve creo que bien en ese gráfico y ese inventario medio tiene un valor que es lo que vale cada kilo por ejemplo si estamos en un inventario de esmaltes que tiene un valor de 20 euros el kilo y tenemos como inventario medio 7.500 kilos pues el inventario medio como valor son 150.000 euros. Por el contrario si tenemos productos electrónicos y el valor evidentemente es mucho mayor pues el valor del inventario medio si en vez de ser 20 euros por kilo son 800 euros por kilo el inventario medio es mucho mayor. A partir del inventario medio que depende básicamente del valor unitario de la carga podemos calcular el coste de almacenaje en este caso tenemos dos productos muy diferentes esmaltes o productos electrónicos y hemos calculado que el coste de almacenaje de los esmaltes es un 20% del valor del producto mientras que el coste de almacenaje de los productos electrónicos es un 35%. ¿Por qué esa diferencia? Pues porque si nos vamos a los elementos del coste de inventario podemos entender que para almacenar productos electrónicos es mucho más es mucho más costoso tener un almacén preparado quizá el personal es más cualificado quizá la tecnología que utilizamos es mayor o de mayor coste quizá el coste de los seguros es mayor es decir generalmente un producto de más valor añadido genera un mayor coste de almacenaje como porcentaje del valor del producto Vamos a hacer un breve repaso de lo que son también los tipos de inventario el inventario regular es el inventario normal de materia prima o de producto terminado pero hay un tipo de inventario muy particular que es el inventario en tránsito el inventario en tránsito es el inventario que está siempre en transporte pensemos en el caso anterior de productos electrónicos e imaginemos que vienen desde Asia y que vienen por barco y que ese barco tarda en llegar a 30 días si pensamos en que la cadena de suministro siempre tiene un barco entre Asia y Europa nos daremos cuenta de que eso es un inventario más que es un inventario que está en transporte y que está ni más ni menos que 30 días con lo cual eso puede tener en determinados productos y determinados tipos de transporte puede tener un impacto alto en el coste total de inventario también tenemos los inventarios de seguridad que son aquellos que nos protegen de contingencias y que nos sirven para estar seguros de que damos valor o que damos servicio al cliente me voy a centrar también en los sistemas de abastecimiento hacia el cliente y básicamente hay dos tipos de sistemas unos de tipo arrastre y otros tipos de arrastre o pull y otros de tipo push y la diferencia es la siguiente en los sistemas de tipo arrastre generalmente las organizaciones de ventas son las que llevan el sistema de abastecimiento hacen pedidos a los almacenes locales a su vez los almacenes locales a los sistemas regionales o centrales y esto va generando sistemas o stocks de seguridad en cada fase de la cadena generalmente estos sistemas de arrastre por definición no tienen un gestor que organice ese sistema sino que digamos que el gestor o quien tira de ello es la organización de ventas o los clientes y está basado en que no hay una conexión entre los diferentes subsistemas sino que se generan stocks de seguridad en cada fase esto suele suele dar con sistemas de abastecimiento de un alto stock y muy ineficientes como contraposición tenemos los sistemas push en los que hay un gestor de la cadena de suministro que decide dónde poner los productos y cuánta cantidad poner generalmente las organizaciones de ventas o el cliente pierde un poco de capacidad de presión o capacidad de negociación y es el gestor de la cadena el que toma esas decisiones en este caso este tipo de sistemas son mucho más eficientes a la hora de mantener bajo el stock vamos a analizar un caso muy típico que es el modelo de cantidad fija que es un típico sistema de gestión de almacenes en el cual lo que hacemos es lanzar una orden de pedido de un producto concreto cuando se llega a un punto que se llama punto de reorden es decir ese punto en el cual vemos las existencias y decimos hay que hacer un pedido porque me voy a quedar sin existencias podéis ver en este gráfico que el punto de reorden tiene que ver con el plazo L en el cual el proveedor nos va a servir por lo tanto dependiendo de ese plazo y del producto que vayamos a consumir en ese plazo ese es exactamente el punto de reorden y siempre la cantidad que pedimos es la misma es un modelo matemático que tenéis más desarrollado en la documentación que os he preparado y que asegura que siempre hay un coste de inventario mínimo este modelo de cantidad fija se utiliza para productos de alto valor ¿por qué? porque continuamente estamos revisando la cantidad almacenada para que en el momento en que llegue el punto R hacemos el pedido es decir es un producto que requiere cierta o es un tipo de gestión que requiere cierta atención por otro lado tenemos el modelo de periodo fijo y es que en vez de estar siempre revisando cuántas referencias hay o cuántas unidades hay de cada referencia lo que hacemos es que cada cierto tiempo hacemos un pedido ¿y qué pedido hacemos? pues aquel que restablece la cantidad máxima de existencias lógicamente en este tipo de modelos de gestión de stock no hay una revisión constante del stock y por lo tanto genera en general genera un mayor stock medio que en el tipo de gestión anterior por lo tanto este se utiliza más bien para productos de menos rotación o de menos valor en un almacén generalmente tenemos productos hay una gestión de tipo ABC generalmente los productos A que son unas pocas referencias pero que tienen el 75 80% del valor del almacén lo que hacemos es gestionarlas por el modelo de la cantidad fija el modelo de periodo fijo se utiliza para los productos C que son quizá muchas referencias pero con poca rotación ni con poco valor y luego los productos de tipo B que son intermedios podemos utilizar cualquiera de los dos escenarios según la situación de la compañía y lo que queramos conseguir con nuestro stock